Saludos de nuevo desde Mataró, imagen en directo, en vivo y en directo, luce el sol aquí en la Joan Serra, a punto de vivir la segunda semifinal de esta Copa del Rey Premat 2019, buscando el segundo finalista después de conocer hace ya unos minutos que el Barceloneta va a volver a una final de la Copa del Rey, lo hace desde 2006, veremos a ver quién le acompaña en esta final de la Copa del Rey Premat 2019, si es el Mediterráneo cuarto clasificado de la Liga Premat o si es el Mataró quinto clasificado a priori, a priori un partido que tiene que ser más igualado que hemos visto hace unos minutos y que ha terminado con victoria clara del Barceloneta en ese partido, como decíamos, por 4 a 12. Veremos a ver quién es el segundo finalista, no son dos equipos que en los últimos años habitualmente hayan frecuentado las finales de esta competición, de hecho el Mataró su única y última final fue en 2015, en esa derrota evidentemente contra el Club Natasio Athletic Barceloneta, el Medi por su parte tenemos que remontarnos hasta el año 1996 para presenciar su última final en una edición de la Copa del Rey, en aquella ocasión no se jugaba en ese caso a como se disputa ahora, en este caso con ocho equipos en una misma sede, pero como decíamos tiene esta ocasión para ganarse ese billete por primera vez desde 1996, una final que perdió contra el Barcelona por 6 a 2, de hecho encadenó cuatro finales consecutivas el Club Esportivo Mediterráneo, la primera en el 93 venciendo precisamente al Barcelona, luego perdió dos más contra el Cataluña y el Barcelona, y esa que comentábamos del 96 también contra el CNB, que es la última participación en una final del Club Esportivo Mediterráneo, por lo tanto buena ocasión para los dos equipos para disputar una final, como decíamos que al Medi se le resiste desde hace 23 años, y al Mataró en este caso desde hace cuatro en 2015, su única final de esta Copa del Rey Premat, dos equipos que ayer vencieron en cuartos de final sus respectivos encuentros por dos goles de diferencia, el Mataró que se impuso en el último partido de cuartos al Santandreu por 7 a 5, y el Medi, ahí tenemos por cierto a Yassil Martínez, al entrenador, primera temporada del técnico del Medi, después de ser segundo durante tres años, Yassil Martínez, el entrenador de 39 años del Club Esportivo Mediterráneo, y ahí tenemos a Beto Fernández, que mañana cumple 42, y que quiere devolver, como decíamos, al Medi, quiere disputar su segunda final, con el Centranatación Mataró, este organizador por primera vez, como hemos ido comentando, de la Copa del Rey, semana pasada, Copa de la Reina en San Felío, esta vez Copa del Rey, y veremos a ver cómo se desarrolla este encuentro, a priori, como decíamos, más igualado, dos equipos que llegan igualados en la tabla, uno cuarto clasificado, el Medi, con pocos puntos de ventaja respecto al Mataró, dos equipos que también se han visto poco las caras en esta competición, nunca de hecho antes lo han hecho en semifinales, el último precedente entre Mataró y Medi fue en cuartos de final de 2009, hace diez años, y en aquella ocasión, con victoria para el conjunto del Maresma, para el equipo de esta piscina, Joan Serra, por 15 a 13, veremos a ver cómo se desarrolla, como decíamos, anima al público, que abarrota las gradas, y comienza esta segunda semifinal, veremos dentro de 32 minutos, quién acompaña al Barceloneta en la final de la Copa del Rey, Premat 2019, primer sprint del partido, para el Medi, que actúa con este gorro de color azul, a pesar de contar, de actuar como local, por haber jugado esa tercera eliminatoria de cuartos de final, a pesar de este hecho, juega con este gorro de color azul, atacando a la derecha, el Mataró en este caso, por lo tanto, gorro de color blanco, va a atacar a la izquierda de las imágenes, primer ataque para el equipo de Jassel Martínez, era Marc Roca, con el otro Marc, Minguel, de nuevo Roca, el lanzamiento, pues primer gol del partido, de Marc Roca, que ha tardado 30 segundos en abrir el marcador, primer tanto, de Marc Roca, nueve copas del Rey, tiene Marc Roca, todas con el Barceloneta, y ahora quiere otra final, el que fuera MVP del 2015, contra, quiere otra final, contra el Mataró, perdón, contra el Barceloneta, pero en esa final, que decíamos de 2015, fue el MVP del partido contra el Mataró, en esa final, por lo tanto, buenos recuerdos para Marc Roca, un jugador que también, además, estuvo una temporada aquí en la Joan Serra, en la 2008-2009, por lo tanto, muchas conexiones, ahí, de Marc Roca, con el Centra Natasio Mataró, con la Copa del Rey Premat, primer minuto de partido, Marc Roca, con Marc Minguel, ayer, buena primera parte del equipo de Jassel Martínez, contra el Sabadell, otro lanzamiento de Marc Roca, ha ido a la cruceta ahora, el rebote, que le ha caído a Marc Minguel, con Javi Gorría, decíamos, dominio del media ayer, que salió mejor en la, primera mitad del Sabadell, que buscó la reacción en el segundo tiempo, pero, finalmente pudo aguantar el equipo del barrio de Sánchez, Barcelona, para llevarse, la victoria por segundo año consecutivo, en cuartos de final, contra, el conjunto de Kim Kulet, hemos repetido esa última acción, primeros dos minutos de partido, todavía no ha lanzado, el Centra Natasio Mataró, que va ahora con Luke Bertrand, pasa interior, ahí, el lanzamiento, que probaba Alex Cudina, buena respuesta de Ramón Santís, del ex del Santandré, uno de los refuerzos, del Medi, esta temporada, después de muchísimos años, defendiendo la portería, de la Pera Serrat, ha recuperado ahora en defensa, ahí el, joven, Polo Arbena, 22 años, y ahora primera expulsión del partido, le va a caer ahí, a Miguel de Toro, al Boya Sevillano, primera superioridad para el equipo de Beto Fernández, Marc Corbalán, con Luke Bertrand, de nuevo Marc Corbalán, el pase a palos, ahí, vaya parada, vaya mano de Ramón Santís, qué paradón, que acaba de hacer el portero, de 34 años, primeros tres minutos de partido, primera acción de hombre de más, desaprovechada por parte, del equipo de Beto Fernández, ese paradón de Ramón Santís, y ahora expulsión en el otro costado, la expulsión que le ha caído a Marc Corbalán, un hombre convocado por David Martín, para el partido entre España y Ucrania, ahora lo explicamos, ese pase a palos, a las manos de Mario Lloret, como decíamos, uno de los convocados para el partido de Liga Mundial, contra Ucrania, que veremos el martes, en las instalaciones del Horta, uno de tres lanzamientos en Medi, cero de dos, el Mataró, Paul Barbena, se pase ahí, el palmeo que no fue, bueno, de Alex Cudina, se quedó sin fuerza, cero de tres, para los hombres de Beto Fernández, en este inicio de partido, un encuentro que debería estar, más ajustado que, el anterior, Marroca, abriendo para Marc Minguel, movimiento ahí, del ex del Barceloneta, que le acaba de, sacar ahí, la expulsión, de, Paul Barbena, la primera del jugador de 22 años, Marroca, movía para Javi Gorría, y el sol luciendo con fuerza, en esa parte de la piscina, ahora mismo, Marroca, otro pase a palos, y ahora sí, llega, el tanto, de Miguel de Toro, incrustado ahí, en dos metros, se estrena, en el partido, el sevillano, el ex del Barcelona, después de, marcar dos goles, en el día de ayer, primer tanto, de Miguel de Toro, ahí lo vamos a ver repetido, la asistencia, perfecta ahí, para, Miguel de Toro, que se eleva más que nadie, gracias a su, enorme planta, y dos a cero, en el marcador, buena salida, del conjunto, del hombre que veíamos, anteriormente, de Yacel Martínez, ante el Mataró, de Beto Fernández, los colegiados del encuentro, Jaume Atexidó, ahí lo veíamos, Ernest Iñesta, en el otro costado, dos a cero, para el Medi, en este inicio de partido, vamos ahí, con esa acción ya de, Ramiro Beich, jugando ahí con, el otro argentino, con Germán Yáñez, pasa interior, ahí la salida de Ramón Santís, que le va a costar, la expulsión, en este caso, sin embargo, será el número 11, a Guillem García, la primera expulsión, y ahora ojo, porque llega ahora sí, el primer tanto, en el partido, del Mataró, lo celebra así, Ramiro Beich, en esa acción de hombre de más, tanto que, sube al marcador, jugador Ramiro Beich, que ayer marcó dos, en el partido de cuartos, y hoy pone el 2 a 1, Ramiro Beich, 30 años, cuarta temporada, en este, se entra Natasio Mataró, para el argentino, compartiendo vestuario, con su compatriota, con Germán Yáñez, Marminguel, Guillem García, Marminguel, ahí vemos, se quedaron ahí, enganchados con Germán Yáñez, pasa interior, buena ayuda defensiva, ahora de Pitupuch, para recuperar ese balón, dos y medio, para terminar el primer cuarto, ha salido mejor el Medi, pero parece que, reacciona el Mataró, en estos últimos instantes, Pitupuch, para Germán Yáñez, otro pase interior, la salida de Ramón Santís, y la expulsión en este caso, que le va a caer, a Guillem Frigola, al jugador de 17 años, del Medi, tercera expulsión, para, el jugador, barcelonés, Germán Yáñez, y el balón, que va a llegar a Víctor Fernández, otro pase a palos, buena defensa ahora de Marminguel, aunque va a recuperar, no, finalmente lo hace, Javi Gorría, y tenemos repetida, esa última acción, que bien Marminguel, entramos ya en el último minuto y medio, de esta, de este primer parcial, Javi Gorría, ayer lo comentábamos, un Javi Gorría, que se perdió, la copa del año pasado, por lesión, cuatro segundos, tres, tiene que, lanzar a portería, la vaselina de Marminguel, desviada, dos de cinco el Medi, en este, primer cuarto, en lanzamientos, uno de cuatro, Mataró, aunque ahora avanza, el conjunto de Beto Fernández, por medio de, Víctor Fernández, ahí para Germán Yáñez, doble boya ahora, el pase que llega ahí, a dos metros, la parada de nuevo, de Ramón Santís, en este caso, ante Edu Mínguez, tiempo muerto de, Jashel Martínez, vale, se quedan, se quedan, se quedan, salido, vale, Alex, volvió, vamos, y Pitu, torba, va, vamos. Pero no te vuelvas a meter, quédate para la falta, vale, Miguel, Miguel, encárate aquí, a Javi, vale, jugamos bloqueo, en cuatro y cinco, con Javi que se queda, para Miguel o lanza, vale, vamos, hey, Jambé, besaú. Bueno, pues, marcando jugada ahí, Jashel Martínez, este entrenador, como decíamos, que de 39 años, primera temporada, como primer entrenador del Medi, después de, ser el segundo de Mirko Blasevich, la temporada pasada, ha tomado las riendas del, masculino, y de momento, marcando una, buena cuarta posición, en la Liga Premat, acción ahora, ofensiva del, club esportivo mediterráni, el lanzamiento, abajo, la parada de Mario Lloré, y ahora, tiempo muerto de Beto Fernández, a 29 segundos, para terminar este primer cuarto, 2 a 1, escuchamos a Beto, los que estamos, empieza Ramiro en uno, empieza Ramiro en uno, a ver quién te defiende, si lo ves claro, doble, si no, cruza, y atacamos para Boya, para hombre de más, va, va Corba, aprobe, Corba, larga, larga, va, buena acción larga, la que pedía Beto Fernández, evidentemente, para agotar al máximo, esta última posesión del, primer cuarto, 2 a 1, manda el Medi en el marcador, valen los tantos, de Miguel de Toro, y de Marc Roca, Luc Bertrand, balón en movimiento, Marc Orbalán, pressing ahora, de los hombres de Yasel Martínez, Germán Yáñez, ahí al otro lado, para Marc Orbalán, jugando lejos de la portería, de momento, los hombres de Beto Fernández, ahora balón interior, el chute es ahí, el tanto, de Alex Cudina, para empatar el partido a dos, la respuesta del Mataró, a los dos primeros goles, del Medi, el tanto de Alex Cudina, que se estrena, en esta copa del Rey Premat, uno de los máximos goleadores, de este Mataró, en liga, el tanto de Alex Cudina, 23 goles, en la liga Premat, ahí vemos repetido, el tanto, uno de los veteranos, también de este equipo, 28 años, el capitán del Cuadís, últimos 16 segundos, de este primer parcial, igualado, dos a dos, como, como cabía esperar, el pase interior, ahora de Jordi Pérez, va a recuperar ahí, Mario Lloret, y se va a terminar, este, primer cuarto, con el marcador, de Mediterráneos, Mataró, Mataró, dos, máxima, igualdad, de momento, entre ambos equipos, ahí tenemos esta imagen, de la piscina, Joan Serra, recuerden que en caso de empate, nos iríamos a los penaltis, para decidir el segundo, finalista, queda mucho todavía, evidentemente, pero, el partido que se antoja, muy igualado, se puede decidir por, por detalles, Medi, que fue campeón, como decíamos, de la Copa del Rey, en 1993, una eliminatoria, doble partido, contra el Barcelona, vemos la pantalla partida, también de los dos técnicos, con nombres como Jordi Sancho, Dani Ballard, en su plantilla, en ese, club esportivo de Iderrani, que perdió en verano, a Toni Popadic, al portero croata, que volvió al Juk Dubrovnik, perdió a hombres importantes, como Víctor Flores, también, al que hemos visto anteriormente, pero se ha rehecho, fichando al veterano, Ramón Santis, bajo palos, y a hombres de la experiencia, contrastada, de Marroca, que ha vuelto a la liga española, después de, un año en el DJ Oradea rumano, o también Jordi Pérez, el ex del Terrassa, ayer eliminando, por segunda vez consecutiva, al, equipo, sabadellense, al Astral Pool, el encuentro, por cierto, de, liga, entre ambos, terminó con victoria del Medi, por 10 a 8, vemos el, la grada VIP, de esta, Joan Serra, tenemos a Javi Gorría, uno de los máximos goleadores, también del Medi en liga, 24 tantos, solo un nombre, del Medi, compasado en el Mataró, lo hemos comentado, Marroca, mucho ex Santandreu, Javi Gorría, como Ramón Santis, los jóvenes, Guillem Frigola, Corres, y comienza, este segundo cuarto, aquí en la Liga Sports, con ese sprint, que se va a llevar, por los pelos, Pitupuch, va a empezar atacando, ahora, el equipo, de Beto Fernández, buscando su segunda final, de la historia, en la Copa del Rey Premat, jugando aquí en casa, la oportunidad que parece, inmejorable, pasa interior ahora, buena defensa de Marroca, que se antepuso ahí a, Alex Cudina, Ramón Santis ya, ahora, le va a caer la expulsión, la Ramiro Beitz, es la, no, en este caso, a Pitupuch, es la primera, balón de extremo a extremo, Marroca, ahí con Javi Gorría, el chut, al larguero, 2 de 7, de momento el medio, 1 de 3, en, hombre de más, y ahora de más, expulsión, que le va a caer, si no nos ha fallado, la vista, Jordi Pérez, la primera del ex Delta Rasa, ahí Marco Orbalán, jugando Paul Barbena, de nuevo Corbalán, Luke Bertrand, el lanzamiento, el tanto de Luke Bertrand, que lo celebra con rabia, el tanto, de Luke Bertrand, ayer marcó un tanto, y coge la responsabilidad, también el joven jugador, de 18 años, hemos repetido la acción, un gran tanto de Luke Bertrand, celebraba ahí con ese gesto, 2 a 3, primera ventaja en el partido, para el equipo de Beto Fernández, que se ha rehecho del parcial inicial, del Medi, hemos pasado ya, el primer minuto, de este segundo cuarto, Marroca, ahí recibe de nuevo, en posición 3, Guillem García, Marroca, de nuevo Guillem García, hacia adentro, ahí le va a caer la expulsión, veremos, el lanzamiento ahora directo, y el tanto, de Marc Minguel, que empata, después de la expulsión, de un jugador del Cuadis, el tanto de Marc Minguel, de momento, bastante acertados, los dos equipos en, estas acciones de hombre de más, 2 de 4 el Medi, 2 de 3 el Mataró, tras el tanto, de Marc Minguel, 8 copas con el Barceloneta, ahí vemos como, ha terminado el mismo, esa jugada, 4 goles ya en, Copa del Rey, para este hombre de 34 años, el capitán de la selección, Ramiro Veich, con Germán Yáñez, de nuevo, Ramiro Veich, Yáñez, defendido por Jordi Pérez, ahora, a ver, expulsión ahí en 2 metros, la expulsión de Marroca, decía que no con el dedo, finalmente no ha sido para él, ha sido para, Axel Corres, la primera, del joven jugador de 19 años, Germán Yáñez, ahí para Víctor Fernández, Marco Orbalán, el pase a palos, ahí, tenía una buena opción, Ramiro Veich, para marcar su segundo tanto, se iguala todo, 3 de 8 en lanzamientos, 2 de 4, en nombre de más, para los dos equipos, máxima igualdad, 3 a 3, 5 y medio, para el descanso, ahora, a punto, de llevarse esa acción, que le señalaron ahí, la submarina, a Germán Yáñez, ante Axel Corres, Marroca, el pase, y el tanto, del Medi, que se vuelve a poner por delante, en esa buena entrada, a dos metros, de Guillem García, primer tanto, de Guillem García, otro de los jugadores, que, ha estado convocado, ha sido convocado, por David Martín, para el partido de Liga Mundial, ahí está el, la asistencia de Marroca, y el tanto, de Guillem García, vamos con, esta acción, a cinco minutos, ya para llegar al descanso, nueva ventaja, para el Medi, ahora, dos goles consecutivos, la respuesta del, equipo de Jason Martínez, Ramiro Deich, lejos de la boya, ahí, destacado por Marminguey, el, jugador del, Mataró, de Dominguez, y ahora, recuperado, el equipo de Jason Martínez, Ramón Santís, Axel Corres, al otro lado, con Jordi Pérez, 13 segundos, en este ataque, defendido de cerca, Jordi Pérez, por Paul Barbena, a ver, quien prueba el lanzamiento, finalmente, es Marminguey, acaba bloqueado ahí, ese chut de Marminguey, cruzamos el ecuador, del segundo cuarto, ahí el pase, para que avance, Pitu Puch, dejando con, Víctor Fernández, a ver, expulsión, y tiempo muerto, la expulsión que le cae, en este caso, a Marc Minguey, y el tiempo muerto, de Beto Fernández, vamos a ver, vamos a hacer, con Corba, Corba yuk, Corba yuk, Germán, Paul Germán, Paul Germán, Alex, y sigues tú, Ramiro, oye, vamos a hacer, de cuatro, de cuatro, de cuatro para cinco, vale, de cuatro para cinco, perdón, perdón, la que hemos hecho, de cuatro para dos, eh, Ramiro, te volviste a abrir aquí, te volviste a abrir aquí, va, vamos, de cuatro a dos, de cuatro a dos, de cuatro a dos, en el extremo, en el extremo, bueno, pues las instrucciones de Beto Fernández, que quería repetir, repetir operación, con ese último tanto, de Ramiro Beich, vamos a ver cómo le sale, está jugada, el técnico, de cuarenta y un años, casi ya cuarenta y dos, el Mataró, pues ha habido, ha habido otra expulsión, doble, superioridad ahora, la segunda de Miguel de Toro, problemas para el sevillano, Luke Bertrand, el lanzamiento, para empatar el partido de nuevo, Luke Bertrand, segundo gol, de Luke Bertrand, se pone como máximo goleador, de su equipo, Luke Bertrand, ahí tenemos repetida la acción, el tanto de Luke Bertrand, ahí tenemos al siete del Mataró, como aprovecha esa doble superioridad, Luke Bertrand, lo comentábamos ayer, estuvo en los dos grandes éxitos, de las selecciones inferiores, de este pasado verano, la plata de Hungría, se bronce en Minsk, mundial juvenil, europeo junior, y ahí estaba Luke Bertrand, a sus 18 años, vamos a ir con Jordi Pérez, partido empatado, de nuevo a cuatro, Marc Minguell, expulsiona, perdón, ahora contrafalta en el, otro costado, señalaron los colegiados, Jaume Atexidó, y Ernest Iñesta, tres para el descanso, avanzando, ahí Marc Corbalán, con Luke Bertrand, este es Germán Yáñez, dentro Alex Cudina, Luke Bertrand, ahí recibe de nuevo, se llevó a lado, ahí, la defensa de Marroca, recuperó, Dejan Bujovic, este joven jugador, estuvo en las categorías inferiores, del Barceloneta, dentro de los refuerzos, del Medi, 2'20 para el descanso, Guillem García, 10 segundos, Marc Minguell, con Marroca, 7, pasa interior, lanzamiento bloqueado, estaba ahí, Miguel de Toro, ahí lo vemos repetido, era en este caso, perdón, el mismo Bujovic, y ahora doble boya, en este ataque del, Mataró, Yuc Bertrand, Marc Corbalán, 7 segundos, por dentro Alex Cudina, ese pase ahí, hubo falta, del capitán del Mataró, sobre Marroca, y ahora, ojo porque, se ha quedado ahí, Alex Cudina, puede ser, una acción, momentáneamente, de 6 contra 5, Marroca, avanza, el chute al larguero, el rechace, para Guillem García, ahora, ojo porque Alex Cudina, ahí se queda, para el contraataque, a ver si lo, de su compañero, ha habido expulsión, además, ahí, aunque ha anulado, esa opción de, contraataque, expulsión, por cierto, que le cae, a Javi Gorría, la primera, Luke Bertran, Marco Orbalán, Luke Bertran, Germán Yáñez, Luke Bertran, de nuevo, contra falta ahora, ahí, de Alex Cudina, tiempo muerto, de Jason Martínez, a 43 segundos, para el descanso, bueno, a ver qué instrucciones da, el técnico de 39 años, del club esportivo mediterráneo, Javi, Miguel, ¿qué? No, 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 espérate, 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 no, ven, 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 vale, Jordi, tú al primer pal, vale, de ella en el segundo palo, vale, vamos, somos iguales, iguales, pero escucharme, hay que meterla, pero olvidaros de acabar, al final, dentro, pero olvidaros, atrás y jugamos, atrás y jugamos, venga, vamos, Javi, las instrucciones de Jassel Martínez, 43 segundos para llegar al descanso, 4 a 4 entre Mediterráneo y Mataró, también hay jugadores del Real Canoe, Chus Martín también entre la grada, después de certificar el pase de su equipo a la final, del Barceloneta, que espera rival, espiando también ahí, Chus Martín, Guillem García, jugaba con Javi Gorría, de nuevo Guillem García, Javi Gorría, 13 segundos de posesión, Javi Gorría, Guillem García, doble boya ahora en este ataque del equipo de Jassel Martínez, el pase interior de Javi Gorría, buena defensa ahora del Mataró para recuperar ese balón, y el balón para este hombre, para Mario Lloret, 5 segundos, va a probarlo desde ahí Pitupuch, la vaselina, el palo a punto ha estado ahí de entrar, que poquito le ha faltado, esa vaselina de Pitupuch, termina esta primera parte, con máxima igualdad en el marcador, 4 a 4, entre Club Esportivo Mediterráneo, y Centra, Natasio, Mataró, Cuadis, un partido, como decíamos, que ya se preveía muy igualado, entre cuarto y quinto clasificado de la liga, y vemos ese último, esa última vaselina de Pitupuch, por lo tanto, como decíamos, tiempo de descanso, aquí en la Joan Serra, todo por decidirse, en los últimos 16 minutos, entre Medi y Mataró, hacemos una pausa, y enseguida estamos de vuelta, aquí en la Liga Esports, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 A punto de comenzar ya la segunda mitad, aquí en la Joan Serra de Mataró, de momento, seguimos con esta igualdad, 4 a 4 entre el Medi y el Cuadis Mataró, en este primer tiempo de la, segunda semifinal de la Copa del Rey, Premat 2019, 16 minutos, para conocer al rival del Athletic Barceloneta, que se va a disputar mañana a las 12 del mediodía, y que vamos a poder seguir como siempre, aquí en la Liga Esports, vamos al lado del Water Polo, desde hace ya unos años, a punto de reanudarse la acción, como decíamos, recuerden, Mataró Gorro de color blanco, a pesar de actuar como visitante en este partido, va a atacar ahora a la derecha de las imágenes, ahí tenemos a Pitu Puch, encargado de ese tercer sprint, y en el otro costado es Javi Gorría, el hombre por parte del Medi, ahí lo tenemos preparado ya para este sprint, los colegiados, ya un matecido, Ernest Iñesta comienza, la segunda mitad, todo por decidir, en caso de empate, nos iríamos a los penaltis, el sprint para Javi Gorría, posesión para el equipo de Jassel Martínez, este club esportivo mediterráneo, que busca su primera final, como decíamos, desde 1996, 23 años después, podría volver el medio a una final de Copa, contrafalta ahí por hundir el balón, de Miguel de Toro, recuerden, el sevillano con dos expulsiones, es el único de momento en el partido, ahí está Beto Fernández, Mataró que puede jugar su segunda final de la historia, la primera en cuatro años, Luke Bertrand, con Paul Barbena, que aparece por el centro, 10 segundos, balón interior, ahí, también contrafalta por hundir el balón, en el otro costado, al capitán del Mataró, a Alex Cudina, avanza Marroca, intentando ubicarse ahí, en esa doble boya ahora, Guillem García, que le saca la expulsión, a Pitupuch, la segunda, del jugador de 19 años, de Granullés, ahí todo listo, la expulsión de Pitupuch, y dentro ya, ahí, Miguel de Toro, junto a Jordi Pérez, por parte del Medi, Guillem García, al otro lado, Marminguel, que va a dejar para Marroca, Marminguel, Guillem García, puede rematar, ahí lo hace, con ese lanzamiento, Guillem García, que marca su segundo gol, en el partido, este jugador de 21 años, que vuelve a dar ventaja, al Medi, con este 5 a 4, 3 de 6, en hombres de más, el Medi, ahí tenemos a Guillem García, ayer lo comentábamos, hermano de la brazista, Marina García, ahí vemos, el pase de Marminguel, como transforma, y Guillem García, con su tercer gol, en esta copa de la reina, Premat, nueva ventaja, en el partido, para, el Medi, que se ha visto por detrás, tan solo, en una ocasión, con el 2 a 3, Luke Bertrand, defendido, de cerca por, Guillem García, al otro costado, 7 segundos, ahí Germán Yáñez, sin el gorro, Ramiro Beich, lanzamiento bloqueado, está en un, 4 de 11, el Matarón, lanzamiento es 5 de 13, el Medi, muy parejo, 35% aproximadamente, entre los dos equipos, Marminguel, con Javi Gorría, Marminguel, Javi Gorría, Marminguel, Marminguel, de 2 ahora, lejos de la portería, se pase ahí, a punto de recuperarlo, Marcor Balán, de hecho, le va a caer ahí, la expulsión, al número 4, que no se había dado cuenta, de esa falta, y es la segunda, del jugador, de 22 años, Javi Gorría, al otro lado, Marminguel, Marroca, ahora posiciones permutadas, Javi Gorría, Marminguel, Marroca, de nuevo Javi Gorría, al otro lado, de nuevo, Marminguel, y este para Javi Gorría, Guillem García, que puede atreverse, recupera jugador, excluido Matarón, el chuch, y el tanto, de Javi Gorría, que le da esta ventaja, de dos goles, al club esportivo mediterráneo, ha salido bien, en el primer cuarto, el equipo de Yasel Martínez, y ha salido igual de bien, en este tercer cuarto, cuatro goles, ya del medio nombre de más, este, se lo anotamos, a Javi Gorría, ahí lo tenemos remetido, como aguanta, como acaba superando ahí, a Mario Lloré, dos goles de, Guillem García, y ahora este de, Javi Gorría, expulsión ahora, de Axel Corres, la segunda, se pone con, dos, igual que, Miguel de Toro, recuerden que dos, por parte del Mataró, tienen, Pitú Puch, y Marc Corbalán, Germán Yáñez, punto de recuperar ya, el jugador excluido, parada con la cabeza, ahora de Ramón Santís, 30 segundos más, para el conjunto de Beto Fernández, Germán Yáñez, ya seis contra seis, cerca de cruzar el Ecuador, del, tercer cuarto, el chute, ahí que probaba desde lejos, Germán Yáñez, ha caído un poco ahora, la efectividad del Mataró, en sus lanzamientos, está ya en el 30%, Marc Minguel, el lanzamiento ahora, de Marc Minguel, brazo izquierdo, de Mario Loret, Germán Yáñez, para Paul Barbena, puede buscar el lanzamiento de Luke Bertrand, la deja para Víctor Fernández, y ahí va a haber, alguna expulsión, la que le cae, a Hugo Kurti, y tiempo muerto de Beto Fernández, que quiere aprovechar esta, acción de hombre de más, para reducir diferencias. Oye, va, va, eh, eh, queda mucho partido, queda mucho partido, va, eh, vamos a hacer, vamos a hacer, la cinco, Corba, uno, Jux, en dos, Germán, Paul, a Ramiro descansa, Daura, va, tira, Daura, Alex descansa, Edu, va, eh, la cinco, cinco, eh, va. Venga, eh, va, va, bueno, ordenaba ahí jugada, Beto Fernández, veremos si la ejecuta su equipo para marcar el quinto gol y ponerse a uno en el marcador, esconegiado, Jaume Atexido, ahí lo tenemos, Ernest Iñesta en el otro costado, 3-10 para terminar el tercer cuarto, balón en juego ya que pone Mario Lloret, Luke Bertrand, Marcos Balán, al otro costado, ahí el balón para Germán Yáñez, jugando ahí Luke Bertrand, Marcos Balán, Germán Yáñez, Paul Barbena, recupera ya jugador excluido, el medi tiene que lanzar, y bloqueado en defensa, ahí por Mark Minguey, tiempo muerto de Jassel Martínez, después de, la expulsión, de Germán Yáñez precisamente, tras ese lanzamiento, y tiempo muerto de Jassel Martínez, que quiere devolverle la moneda ahora al Cuadis, y coger una renta de 3 goles, 2-3 goles en la Marking2. Nomás. Vale, Javi, 4, 10, 5. Dejar, segundo palo, Jordi, 6, 6, vamos, esos jugadores en este caso Jassel Martínez a 2'38 para llegar al final del tercer cuarto todo abierto a pesar de estos dos goles de ventaja para el Medi que ha dominado durante buena parte del partido en el marcador, Marvin Gaye acción importante Guillem García Javi Corría al otro extremo recibe Marc Minguel Guillem García vamos a ver como resuelve esa acción de nuevo a Guillem García, se le escurrió y recupera ese balón finalmente el Mataró avanzando metros el equipo de Beto Fernández ahí está estaba el joven Paul Laura que ha habido ahí esa acción que veremos como acaba con la expulsión precisamente de Paul Laura y es la segunda del joven de 16 años Marc Minguel recibe de nuevo Guillem García Javi Corría Guillem García el pase ahí a punto ha estado de palmearlo Axel Corres hacia adentro buena acción ahora de Mario Loret 4 de 8 el Medi en nombre de más recupera ya el Mataró el chut directamente fuera lo robaba ahí Guillem Frigola hemos repetido ese último palmeo que bien con la mano derecha a Mari Loret y estamos ya en el otro costado otra expulsión más en la que le cae en este caso a Javi Gorría la segunda tercer jugador del Medi que se pone con dos Paul Barbena para ahí George Ford Marc Corbalán el lanzamiento y la parada de Ramón Santís que se está marcando un auténtico partidazo 6 a 4 sigue venciendo el Medi por esta diferencia de dos goles entrando ya en el último minuto del tercer cuarto Marroca el pase para Guillem Frigola ahí no señala nada el colegiado y además va a recuperar el balón Luc Bertrand medio minuto medio minuto para llegar al final de este tercer cuarto puede ejecutar ahí Ramiro Beich a las manos de Ramón Santís sigue sin marcar el Matarón sigue sin marcar el Matarón en esta segunda parte se va a terminar el tercer cuarto lo hace ahora mismo y de momento sigue venciendo el club esportivo mediterráneo el club esportivo mediterráneo por esta ventaja de dos goles solo una derrota vamos a llamarla así inesperada contra el Santandreu ayer nos lo comentaba Dani Ballard el Santandreu en 23 años solo había ganado cinco veces y era muy complicado hacerlo dos veces en dos días o en diez días en este caso dos veces en dos días un escenario también habitual o habituado el Medi que también disputa sus partidos en piscina descubierta por lo tanto no le resulta tan poco familiar como el resto de equipos de esta competición de esta copa del Rey Premat imagen ahí del público y lo que comentábamos es Sagrada Vip con el presidente de la Real Federación Española de Natación Fernando Carpena jugadores del Barcelona también que se han quedado a ver este partido del Barceloneta Dani López Pinedo ahí con Fran Fernández siguiendo ese partido y en ocho minutos vamos a saber quién acompaña al Barceloneta en la final de la Copa del Rey 2019 el gran favorito que ya se ha cargado al segundo clasificado de la Liga Premat también al tercero y mañana lo puede hacer ante el cuarto o ante el quinto Medi o Mataró ahí tenemos a Miguel de Toro también con Guillem García Miguel de Toro que hoy lleva un gol uno también lleva Marminguel dos Guillem García como máximo goleador de su equipo dos también Luke Bertrand y en marcha este último sprint del partido que se va a llevar con algo de suspense ahí Pitu Puch Javi Gorría Germán Yáñez gritos de ánimo entre el público otra expulsión más en el partido está de Marminguel cuarto jugador del Medi con dos expulsiones en peligro Marminguel Javi Gorría Guillem Frigola y Axel Corres Germán Yáñez Luke Bertrand Pitu Puch quien acaba transformando ahí es Ramiro Veich segundo gol del argentino 6 a 5 se pone a un gol de diferencia en el marcador el equipo de Beto Fernández 4 de 9 en lanzamientos en nombre de más los dos equipos bueno Ramiro Veich que llevaba 9 goles en liga lleva 4 en dos partidos de esta Copa del Rey ahí vemos cómo transforma el argentino de 30 años Ramiro Veich 6 a 5 vuelve a estar a un gol el equipo de este hombre de Beto Fernández más gritos de Mataró entre el público Marroca Guillem García por dentro Guillem perdón Miguel de Toro defendido por Ramiro Veich Marroca Guillem García abriendo a posición 5 Javi Gorría adentro Miguel de Toro intentando ahí sacar el penalti que acaba consiguiendo de Ramiro Veich primera expulsión del argentino y al lanzamiento va a ir Javi Gorría buscando volver a reponer esta diferencia de dos goles en el marcador ahí va Javi Gorría el chute a punto ha estado de pararlo Mario Lloret se lamentaba el portero vale ese tanto de Javi Gorría 7 a 5 un auténtico especialista lleva 7 penaltis transformados en liga y ahí tenemos repetida la acción como provoca ahí el penalti Miguel de Toro de Ramiro Veich y aquí lo vamos a ver perfectamente como pasa ahí entre los brazos esa peladilla 7 a 5 primer minuto y medio casi ya de este último cuarto Germán Yáñez para Luke Bertrand se pase ahí a dos metros de expulsión no falta tiene que sacar ese balón por detrás de la línea de cinco metros ahí está Pito Puch y se agota el tiempo de posesión se dio cuenta ahí de esa acción entramos ya dentro de poco en los últimos seis minutos Medi con opción de irse de tres en el marcador que visto lo visto sería una distancia bastante considerable ya aunque ha recuperado ahora en defensa a Luke Bertrand ante Miguel de Toro y ahora contra falta que le ha caído ahí en esa salida al contraataque vuelve a atacar con 30 segundos el equipo de Jassel Martínez Marroca Marc Minguel de nuevo Marroca ahí con Axel Corres Marc Minguel cinco segundos de posesión el pase para Marroca Guillem García un segundo el chuta el palo al larguero de Guillem García ahora el público que reclama evidentemente ya cualquier acción intentando meter presión también sobre los colegiados veteranos del encuentro como son Jaume Atexido y Ernest Iniesta Luke Bertrand Germán Yáñez diez segundos en este ataque Luke Bertrand siete punto de escapársele ese balón dos segundos uno tiene que buscar el chut ahí bloqueado en defensa que finalmente va a recuperar el balón el Cuadis Mataró Luke Bertrand Ramiro Beich Luke Bertrand cuatro y medio para el final en juego el segundo billete para esta final de la Copa del Rey ahí al primer palo el lanzamiento que buscaba Víctor Fernández buena mano de Ramón Santis saliendo ya ahí el equipo de Jassel Martínez Marminguel puede volver a una nueva final de la Copa del Rey Jordi Pérez lanzamiento bloqueado en defensa por parte de Ramiro Beich siete de veinte el medio en lanzamientos cinco de diecinueve el Cuadis Mataró ha bajado la efectividad en esta segunda mitad Luke Bertrand con Víctor Fernández avanzando el cinco del Cuadis diez segundos Luke Bertrand Víctor Fernández cinco segundos tiene que probar el lanzamiento al palo recupera ahí Ramón Santis se le va agotando el tiempo al Mataró en su Copa del Rey aquí en casa en la Joan Serra el Medi a tres minutos de certificar el billete para la final recuerden sería la primera desde 1996 Marc Minguel con Jordi Pérez cinco segundos Marrocas la juega desde ahí a punto de coger a contrapié a Mari Loret y ahora tiempo muerto que pide Beto Fernández quedan dos cuarenta y cuatro para el final del partido el margen de error que tiene ahora su equipo es mínimo y vamos a escucharlo vamos corba 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 yuk george george edu vale pol germán hacemos doble entrada doble entrada vale george go to five a yuk uno contra uno vale uno contra uno vamos va ahí estaba Beto Fernández dando instrucciones a dos cuarenta y cuatro para el final su mataró contra las cuerdas puede disputar la segunda final pero tiene que como mínimo provocar la tanda de penaltis con el empate en el marcador si no el barceloneta mañana se va a enfrentar al cuarto clasificado de la liga después de eliminar al segundo y al tercero una final además si no nos fallan los cálculos que sería inédita ha habido ahora falta favorable al Cuadis Paul Barbena yuk Bertrand 13 segundos todavía de posesión Germán yañez pasa interior el chut y el tanto que transforma ahí Edu Mínguez primer gol del veterano boya de 28 años Edu Mínguez dando vida al equipo de Beto Fernández ayer dos goles hoy uno este jugador que ha estado en el barceloneta en el barcelona en el santandreo en el cataluña ahí llega el tanto de Dumínguez hay esperanza para el equipo local animal público de la Joan Serra todavía ventaja para el medi que ahora además tiene este ataque para volver a ponerse con más dos en el marcador Guillem García Marc Minguell dentro está Miguel de Toro con dos expulsiones como Minguell que es quien recibe Mar Roca Marc Minguell 8 segundos Mar Roca Marc Minguell de nuevo Roca lo va a probar desde ahí el pase para Miguel de Toro buscando sacar algo ahí el sevillano recupera el equipo de Beto Fernández que ahora va a tener posesión para empatar Mario Loret jugando ahí con Marco Orbalán Llubertran se presumía igualado este encuentro y estamos con 7 a 6 a 1 y medio para el final Llubertran hacia adentro a ver a quien le cae la expulsión a Mar Roca es la primera del ex del Barceloneta ha habido amarilla también para el banquillo del Medi ataque en superioridad para los de Beto Fernández que pueden empatar va a haber otra expulsión en este caso le ha caído a Marc Minguell la tercera y definitiva del ex del Barceloneta a ver ese pase a palos al larguero pues ha tenido ahí el empate George Ford ha tenido el empate el Mataró en esta acción campana del último minuto tiempo muerto de Jassel Martínez se lamentaba ahí el banquillo del Mataró porque ha sido una acción muy clara para empatar el encuentro a 7 esto le quedan un par de ataques poco más Jassel cuando vemos repetida esa última acción al larguero de George Ford lo primer los 20 enteros vale y al final Javi búscate allí o contigo una falta o con Miguel encárate para allí vale Miguel para 4 pero al final no perdemos el balón oye otra cosa si alguno renuncia y se viene volvemos venid aquí coño nos va a tocar defender otra vez porque nos van a follar otra vez vale Edu 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 bueno pues instrucciones en este ataque de Jassel Martínez para luego defender esa acción del Cuadis Mataró pidiendo agotar estos 20 segundos que tiene de posesión su equipo el Medi 58 para el final todavía no sabemos quién va a acompañar al Barceloneta en la final Jordi Pérez está dentro Miguel de Toro avanzando Marroca encima Luke Bertrand se puede forzar la contra no ha habido falta 7 segundos ahí va a recibir Javi Gorría Marroca se la va a jugar desde lejos la parada de Mario Loret de momento no pide tiempo muerto Beto Fernández quedan 30 segundos balón para Luke Bertrand está esperando a ver en esa acción 21 segundos 13 en el reloj de posesión 10 segundos no lo va a pedir Beto 7 segundos 6 se la va a jugar Germán Llanes el pase hacia adentro ahí va a recuperar el Medi en defensa y se va a llevar el pase a la final con esa acción defensiva victoria del club esportivo mediterráneo que vuelve a una final de la copa del rey por primera vez desde 1996 partidazo esta segunda semifinal entre Medi y Mataró ha tenido esa acción clara ahí George Ford para empatar el encuentro aplaude también Beto Fernández a sus jugadores ha sido un buen esfuerzo un bonito esfuerzo por parte de Medi y Mataró solo uno se podía llevar el billete para la final y lo ha hecho el cuarto clasificado de la liga premat este club esportivo mediterráneo que como decíamos vuelve a una final de la copa del rey por primera vez desde 1996 y además vamos a tener final inédita de esta competición nunca antes se había dado un Barceloneta mediterráneo por lo tanto mañana que se va a vivir la primera final de la historia entre Barceloneta y Medi será a las 12 abrazos entre jugadores victoria por 7 a 6 del club esportivo mediterráneo que ayer eliminó al Sabadell hoy lo hace ante el anfitrión ante el Cuadis Mátaro y con esta imagen nosotros nos vamos a marchar lo vamos a dejar aquí ahí vemos ese 1 a 0 en el último cuarto que ha sido definitivo nosotros lo dejamos aquí y mañana más a partir de las 12 a final Barceloneta Mátaro Barceloneta Medi perdón aquí en la Liga Esports hasta luego Mátaro Mátaro Mátaro